hola hola muy buenas tardes amigos y queridos amigos de las aventuras norte un gran saludo para todos acá estoy con un propósito amigos hoy con un propósito muy especial amigos de esta historia amigos del ermitaño estoy acá amigos el ermitaño si amigos en el lugar del ermitaño amigos en este bosque donde él me había dejado un reto de buscar algo que me había dejado amigos me dijo en un árbol muy grande justo de frente vas a encontrar lo que yo te he dejado amigos así que hoy es un día especial para mí así que iré a buscar amigos el sol está ahí el árbol grande está por esos lados así que por ahí por esos lados de esa dirección así que iré para ahí amigos el justo de frente de ese árbol me dijo puede haber algún fruto me dijo también pero allí debe estar lo que te he dejado amigos lo que él me decía hace muchos años y yo tenía ese gran reto hoy estoy aquí amigos para buscar ese reto para buscar eso lo que se intriga que me ha dejado el ermitaño que ya hoy en día no está con nosotros ya ha fallecido no está en lo terrenal amigos ya no vive más amigos de este gran hombre con tanta tantas historias con tanta sabiduría así que amigos ahora voy sin más palabras voy 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 a buscar amigos a buscar el sujeto esa cosa ese mensaje que me ha dejado amigos pues este lugar también se ve terrorífico amigos un andar al bomberito por aquí porque estas son horas claves amigos así cuando está el sol especial hoy es el día especial para que antes el bomberito amigos el duende macabro porque es un duende macabro amigos casa de desaparecer gente niños esa es la historia del bomberito amigos ahí está la planta la planta más coposa y más alta de este bosque me dijo ahí vas a encontrar lo que te he dejado eso sé que lo que te he dejado mi querido amigo me dijo me dijo antes de que él partiera de este mundo así que amigos voy para ahí amigos un gran saludo para el amigo miguel tv aventuras también recomiendo su canal para griselda de méxico para todos a ver amigos el árbol grande está allá este es el árbol amigos y dijo justo de frente dijo así que bueno acá cruza un sendero a cabir un sendero amigos acá debe ser amigos justo de frente frente a mí mire 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 ahí se ve una plantita con frutas a ver a ver amigos en realidad son docas pero bueno son alimentos de estos bosques este ermitaño era muy sabio amigos pero realmente sí 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 aquí están ahí está la fruta así que acá debería estar amigos acá debería estar ese mensaje o esa cosa o algún tesoro que sé yo que sería amigos porque tengo que descubrirlo en este preciso momento y ahí está el árbol más grande del bosque digamos sería más alto y me dijo justo de frente a ver amigos ahí está la fruta vieron un hirito también ah 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 sorpresa sorpresa Ah, no la había visto Aquí está, amigos Miren ¡Wow! ¡Wow! No, una botella era, amigos Algo tiene, miren, 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 miren ¡Wow! Miren Vieja la botella, ¿vieron? Está tapada con un Con un Una madera Esto debe ser el mensaje, tiene un papel adentro, amigos A ver, a ver, a ver Voy a ir saliendo de este lugar Para poder Destapar esto, amigos A ver, a ver, a ver, ¿dónde puedo ir? Bien ideada, bien puesta Porque miren, adentro de una botella está esto Este papel y está escrito algo, amigos Está escrito algo, sí, sí A ver, a ver, a ver A ver, ¿cómo acomodo la cámara? Ay, se me dificulta, amigos ¿Cómo acomodo la cámara? A ver A ver A ver, amigos A ver, amigos Tiene tipo un corcho, una madera ¿Cómo está? ¿Cómo lo había puesto bien para que se conserve? Yo pienso que este es el mensaje Este es el secreto del mensaje, amigos Sí, este es A ver cómo lo saco de aquí Bueno, amigos Porque, claro, claramente Estuvo dentro de esa botella, ¿no? Como todos vieron Así que Por supuesto que Se conservó bien del agua De las lluvias Del sol y todo Se ha conservado del aire También Más de la lluvia Así que A ver qué dice, amigos A ver A ver La verdad que No pensaba encontrarme con esto Pero qué lindo Miren Esto es lo que me ha dejado Mi amigo ermitaño De Que yo lo conocía de niño Que charlaba con él Hablaba y tenía muchas historias A ver Qué dice A ver, amigos Voy a leer Con ustedes Uy, qué emoción Qué emoción Amigos Qué grande el ermitaño Que paz Descanse el ermitaño Antonio Que descanse El ermitaño En paz No es fácil, amigo En este momento Pero Siento angustia Siento tristeza También Pero Un gran nombre El ermitaño Antonio Con mucha sabiduría Y muchas historias Que él tenía Realmente Era una persona Muy inteligente Así que bueno Acá Él Dice A ver Qué dice Mi querido amigo Diego Dice Yo no estaré En este mundo Nadie vive Para siempre Así es Tal cual Gracias Por ser Un buen amigo Y siempre visitar Visitarme Dice O que siempre Lo visite Así es Yo siempre lo visitaba Y hablaba con él Charlaba Y hablaba Muchas cosas De la vida Y muchas cosas Cuando nos contábamos Chistes Historias Así que Dice El escrito Dice Así Te dejo En este escrito Algo muy importante Dice Que te cuides mucho Eres una persona especial Y has venido al mundo A cumplir Una gran meta Dice Mi amigo El ermitaño Dice Pero te Aparecerá en el camino Muchos obstáculos Que debes Pasarlos Así es Son palabras Sabias Del ermitaño También te dejo Al cuidado De este bosque Dice Esto es muy interesante Amigos Acá me está diciendo Que él me deja Al cuidado Del bosque Y de toda esta zona Dice Aquí viven cosas Que ni te imaginas Solo debes descubrirlo Wow 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 ¿Escucharon? Dice Acá Viven cosas Que ni te imaginas Solo debes descubrirlo Dice Que debe ser amigos Que debe ser amigos Él sabía Que vivían Cosas extrañas En estos bosques Pero dice Que tengo que descubrirlo Esto es muy interesante Amigo Tal vez para mis Próximas exploraciones Dice También te dejo Un secreto Para ser Rico Dice Wow Amigo Escuchen Con una moneda Dice Yo les decía Que este ermitaño Era muy sabio Amigos Dice Invierte el valor Por un valor Dice Más Grande Y así En una cadena Sucesivamente Seguramente Quiso decir Claro O sea Ahora creo que voy Entendiendo lo que dice Escuchen muy bien O sea Yo me compro Por ejemplo Algo para vender Puede ser Escucha Miguelito Esto es muy importante Comprar Por ejemplo Alfajores Masitas Invierto Con una moneda O con un billete Y luego lo vendo A un precio Un poquito más elevado Luego con eso vendo Y luego con eso Vuelvo a comprar Otro artículo Y lo vuelvo a vender A un precio Un poquito más elevado Y así voy sumando Y va sumando El dinero también No sé si se entiende bien Creo que eso es lo que yo le entendí Porque dice También te dejo un secreto Para ser rico Dice Con una moneda Dice Invierte el valor Por un valor Más grande Y así En una cadena Dice Claro, claro Creo que se entiende Qué grande El ermitaño Qué grande El ermitaño Era un genio Amigos Nada más que Le gustaba la naturaleza Y vivía solo Por estos bosques Era como Indígena Amigos Tenía muy mucha Sabiduría Amigos Dice Luego dice Hasta siempre Dios te bendiga Antonio Dice Claro Antonio era él Tu ángel de la guarda Dice amigos Tu ángel de la guarda Dice amigos Amigos No será que era un ángel Que me protegía Amigo Esto está interesante Amigo Lo guardaré A la carta Y gracias Gracias Dios te bendiga Y te tenga en la gloria Y a su derecha De Dios Que descanse Pásenle el ermitaño Amigos Bueno esto es lo que he hallado Amigos Espero que les haya gustado Realmente una emoción Muy grande Amigos Voy a cortar el video Un gran saludo para todos Y luego A preparar el video Amigos Un gran saludo para todos Amigos Voy a guardar esto Esa botella Voy a guardar también Amigos Un gran saludo para todos Chau 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 Qué emoción amigos Qué emoción